Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Vaca 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 León Cerdo 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 Perrito 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 Hormiga 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 Oso Oso Perro Gato Gato Perro 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 Vaca 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 Conejo 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 Salón Salón de clases Salón de clases Libro 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 Reloj 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 Escritorio 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 Puerta 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 Piso Piso Flor 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 Amigo 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 Conejo 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 Tigre 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Libro 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 Reloj 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 Flor, Flor, Amigo, Amigo, Lección, 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 Tiza, 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 T estudiante silla 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 cuerpo 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 mano 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 dedo 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 brazo 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 pierna 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 pie 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 lección lección tiza 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 estudiante 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 silla silla y y y y y y y y y Cuerpo. Mano. Mano. Dedo. Dedo. Brazo. Brazo. Pierna. Pierna. Pie. Pie. Cara. 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 Ojo. 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 Nariz. 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 Oreja. 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 Boca. 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 Cuello. Comida. 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 carne de vaca jumpan caramelo caramelo cara ojo nariz oreja boca boca cuello cuello comida carne de vaca carne de vaca jumpan jumpan caramelo caramelo pollo 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 huevo 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 mermelada 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 patata 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 Arroz 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 Azúcar 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 Agua 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 Leche 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 Abierto 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 Pollo 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 Huevo Huevo Pez Pez Mermelada 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 Patata Patata Arroz 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 Azúcar 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 Agua 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 Leche Leche Abierto 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 Cerrar 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 Ven 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 Ir 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 Mira 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 Ver 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 Escucha 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 Decir 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 Contar 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 Sentar 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 Cerrar, cerrar. Ven, ven. Ir, ir. Mira, mira. Ver, ver. Escucha, escucha. Decir, decir. Contar. Contar. Sentar. Sentar. Estar. Estar. Empezar. Empezar. Comienzo. 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 Llamada. 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 Hacer. 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 Ayuda. 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 hervir. 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 Hero. Hervir. Hornear. 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 Freír. 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 Querer. 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 Empezar. Empezar. Comienzo. 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 Llamada. Llamada. Hacer. Hacer. Ayuda. Ayuda. Saber. Saber. Hervir. Hervir. Hornear. Hornear. Freír. Freír. Querer. Querer. Tener. 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 Comprar. 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 Caminar Corres 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 Correr Saltar 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 Danza 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 Jugar 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 Captura 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 Canta 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 Nevar 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 Nadar Nadar Tener 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 Comprar 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 Caminar 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 Correr 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 Saltar 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 Canta 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 Nadar Nadar Cortar Dibujar 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 toque 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 llorar 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 me gusta me gusta me gusta me gusta gracias 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 reunirse 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 lavar 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 vestir 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 volar 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 cortar 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 dibujar dibujar toque 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 llorar 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 me gusta 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 Vestir Vestir Volar Volar Espere 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 Detener 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 Morir 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 Corbata 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 vivir 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 después 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 otra vez otra vez otra vez otra vez por 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 abajo 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 temprano 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 espere 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 detener detener morir morir corbata 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 vivir 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 después 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 otra vez otra vez otra vez por 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 o o o o o o o temprano 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 afuera 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 cuando 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 donde 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 a a a a a a a en 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 feliz 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 alegre 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 agradable 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 ahora ahora afuera 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 muy 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 cuándo 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 dónde 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 a a a en 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 se l ag alegre alegre agradable agradable afuera afuera Frío, 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 guay, 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 guay. Caliente, 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 calentar. Calentar Dulce 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 Grande 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 Pequeña 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 Limpiar 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 Sucio 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 Seco 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 Frio frío guay guay caliente caliente calentar calentar dulce dulce grande grande pequeña pequeña limpiar limpiar sucio sucio seco seco mojado 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 rápido 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 lento 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 åtis lento humano lento Malo Malo Difícil 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 Fácil 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 Alto 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 Bajo 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 Rápido. Lento. Lento. Bueno. Bueno. Malo. Malo. Difícil. Difícil. Fácil. Fácil. Alto. Alto. Bajo. 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 Largo. Largo. Corto. 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 Antiguo. 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 Joven. Pobre. 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 Rico. 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 Verde. 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 Rojo. 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 Amarillo. 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 Negro. 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 Azul. Azul. Azul Azul Corto Corto Antiguo Antiguo Joven Joven Pobre Pobre Rico Rico Verde Verde Rojo Rojo Amarillo Amarillo Negro Negro Azul Azul Elefante 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 Cabra 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 Pato 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 Serpiente 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 Pecho 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 Hombro 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 Pulgar 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 dedos del pie dedos del pie dedos del pie dedos del pie diente 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 estómago 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 elefante elefante cabra cabra pato pato serpiente serpiente pecho pecho hombro pulgar 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 dedos del pie dedos del pie diente 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 estómago estómago rodilla 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 Atrás 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 Codo 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 Trabajo 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 Enfermera 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 Dentista 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 Profesor 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 Bombero Familia 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 Padre 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 Rodilla Rodilla Padre Atrás Atrás Codo 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 Trabajo 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 Codo Enfermero Enfermera Enfermera Dentista 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 Profesor Profesor Bombero Bombero Familia Familia Padre Padre Madre 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 Abuelo 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 Abuela 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 Hija 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 Hijo 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 Tía 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 Tío 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 Sobrino 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 Sobrina 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 Bolso 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 Madre Madre Abuelo Abuelo Abuela Abuela Hija Hija Hijo Hijo Tía Tía Tío Tío Sobrino Sobrino Sobrina 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 Bolso Bolso Lápiz 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 Regla 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 Borrador Cuaderno 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 Tijeras 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 Pegamento 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 Desayuno 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 Almuerzo 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 Cena 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 Cocina 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 Lápiz Lápiz Regla Regla Borrador 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 Cuaderno Cuaderno Tijeras Tijeras Chica Lápiz Temp Cena. Cocina. Cocina. Cerdo. 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 Pimienta. 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 Vegetal. 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 Sandwich. 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 Tenedor. 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 Cuchillo. 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 Plato. 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 Ropa. 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 Gorra. Ropa. Gorra. Gerra. Gorra. Gorra. Sombrero Cerdo Pimienta Vegetal Sándwich Tenedor Cuchillo Plato Plato Ropa Ropa Gorra Gorra Sombrero Sombrero Botas 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 Chaqueta 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 Pantalones 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 Falda 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 Camisa 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 Bicicleta 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 Fútbol. Béisbol. 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 Voleibol. 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 Tenis. 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 Botas. Botas. Chaqueta. Chaqueta. Pantalones. Pantalones. Falda. Falda. Camisa. Camisa. Bicicleta. Bicicleta. Fútbol. Fútbol. Béisbol. Béisbol. Voleibol. Voleibol. Tenis. Tenis. Estudiar. 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 LLEGAR. LLEGAR. TERMINAR. 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 PUNTO. 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 ENSEÑAR. 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 APRENDER. 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 Pedir. Responder. 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 Leer. 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 Hablar. 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 Estudiar. Estudiar. Llegar. Llegar. Terminar. Terminar. Punto. Punto. Enseñar. Enseñar. Aprender. Aprender. Pedir. Pedir. Responder. Responder. Leer. Leer. Hablar. Hablar. Escribir. 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 Pensar. 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 Entender Alabanza 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 Descanso 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 Tratar 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 Anillo 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 Picar 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 Escribir Picar Escribir Pensar 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 Entender 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 Alabanza 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 Descanso Descanso Tratar 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 Utilizar Utilizar Anillo 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 Trabajo Trabajo Cocinar 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 Picar 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 Llenar 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 Beber. 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 Comer. 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 Necesitar. 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 Paga. 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 Cambio. 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 Dar. 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 Obtener. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. 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 Llenar. Llenar. Beber. Beber. Comer. Comer. Necesitar. 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 Paga. Paga. Cambio. Cambio. Dar. Dar. Obtener. Obtener. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. Vender. Disfrutar. 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 Pintar. 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 PINTAR INVITACIÓN ENCONTRAR 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 JALAR 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 JEMPUJAR 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 Giro. Seguir. 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 Disfrutar. Pintar. Pintar. Invitación. Invitación. Encontrar. Encontrar. Jalar. Jalar. Empujar. Empujar. Tomar. Tomar. Cambiar. Cambiar. Giro. Giro. Seguir. Seguir. Gritar. 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 Sensación 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 Excusa 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 Esperanza 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 Preocupación 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 Amor 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 Odio 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 Sonreír 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 Risa. Dormir. 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 Gritar. Gritar. Sensación. Sensación. Excusa. Excusa. Esperanza. Esperanza. Preocupación. Preocupación. Amor. Amor. Odio. Odio. Sonreír. Sonreír. Risa. Risa. Dormir. Dormir. Sueño. 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 Comprobar. 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 Cepillo. Cepillo 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 Conducir 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 Visitar 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 Matar 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 Mantener 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 Perder 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 Recoger 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 Poner 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 Sueño Sueño Comprobar Comprobar Cepillo Cepillo Conducir Conducir Visitar Visitar Matar 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 Mantener Mantener Perder 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 Pasar. 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 Espectáculo. 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 Conjunto. 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 Llevar. 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 Correo. 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 Enviar. 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 Movimiento. 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 Permanecer. 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 Sostener. 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 Otoño. 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 Pasar. Pasar. Espectáculo. Espectáculo. Conjunto. Conjunto. Llevar. Llevar. Correo. Correo. Enviar. Enviar. Movimiento. 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 Permanecer. Permanecer. Sostener. Sostener. Otoño. Otoño. Soplo. 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 Crecer. 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 Crecer Marrón 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 Gris 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 Púrpura 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 Genojado Genojado Enojado Enojado Triste Triste Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Clima 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 Ventoso 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 Soplo Soplo Crecer Crecer Marrón 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 Gris 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 Púrpura Púrpura Enojado Enojado Triste Triste Lo siento Lo siento Clima Clima Ventoso Ventoso Nublado 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 Agrio 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 Salado 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 Amargo 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 Solo Hermoso. 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 Bonita. Feo. 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 Hambriento. 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 Completo. 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 Nublado. Nublado. Agrio. Agrio. Salado. Amargo. Amargo. Solo. Solo. Hermoso. Hermoso. Bonita. Bonita. Feo. Feo. Hambriento. Hambriento. Completo. Completo. Costoso. 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 Barato. barato barato ausente 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 presente 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 genial 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 correcto 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 redondo 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 enfermo 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 enfermos 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 Solo 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 Costoso Costoso Barato Ausente Ausente Presente Presente Genial Genial Correcto Redondo Redondo Enfermo Enfermo Enfermos Enfermos Solo Solo Seguro 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 Sediento 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 Grueso Delgado 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 Débiles 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 Fuerte 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 Ambos 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 A través De A través De A través De A través De Alrededor 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 Hacia Hacia Atrás Seguro Seguro Sediento Sediento Grueso 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 Delgado Delgado DÉBIL 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 A través de. Alrededor. Alrededor. Hacia atrás. Hacia atrás. Detrás. 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 Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Nunca. 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 Bastante. 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 Juntos. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Siempre. Juntos. 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 ¡Debajo! 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 ¡Hasta! 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 ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Bastante! 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 ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Antes de! ¡Antes de! ¡Siempre! 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 ¡Entre! ¡Entre! ¡Debajo! ¡Debajo! ¡Hasta! 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 ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca!